Señoras y señores, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. Es coincidente, efectivamente, y a nosotros nos parece que el exhorto que se está haciendo en realidad posiblemente ni siquiera sea tomado en cuenta. Pero yo quiero dirigirme a mis compañeros diputados para decirles que sería importante que la Comisión de Asuntos Agropecuarios, encabezada por mi querida compañera Linda Cobos, si nos pusiéramos a analizar el contexto y los criterios o lineamientos que el Fonden tiene para apoyar los daños que provoca un meteoro. Lo que yo tengo entendido es que no contempla daños agropecuarios, no contempla daños a vías de comunicación, no contempla daños a viviendas, por lo que a nosotros nos parece que siendo nosotros aquí en Quintana Roo, un estado de alto riesgo en este tipo de fenómenos meteorológicos, podríamos elaborar, no sé si pudiera ser un acuerdo donde también exhortemos a las instancias responsables de incorporar estos daños que sufren los campesinos, porque sí los sufren. Y lo que ahorita se va a aprobar, pues yo digo que sí hay que aprobarlo, porque es necesario, ustedes saben cuántos meses han pasado de esto, hemos estado yendo a las comunidades, las comunidades no han recibido ningún beneficio de nada, y nada es nada, pues, ¿verdad? Entonces, yo exhortaría a mis compañeros a que aprobemos este acuerdo de urgente y obvia resolución y de manera sucesiva, pues, hagamos otro en los términos que lo planteaba, porque los campesinos nos lo están planteando, que los daños principales que sufren son en sus cosechas, de todo tipo, en sus vías de comunicación, en sus viviendas, y el Fonden eso no lo contempla, ¿no? Es cuanto.